La grabación está en. Es una palabra, creo. Pero, bueno, perdón. Y hizo esta librería, básicamente, que es para la creación de textos generativos, poesía hipertextual o de recorridos. Y, bueno, pues, básicamente la vamos a explorar un poco. También nos viene a platicar sobre el concepto de vitatura, ¿no? No, no. Literatura, perdón. Yo lo estaba checando apenas ahorita del libro que venía de ciencia ficción en una conferencia que él también había dado previamente. Lo desconocía, pero pues me parece muy interesante. Pues nada, muchas gracias, Sergio. Listo, Vinicio. Muchas gracias y buen día a todas y todos. Entonces, les voy a compartir la pantalla para hacer una presentación muy cortica porque quiero que podamos ponernos manos a la obra y poder usar la librería. ¿Me confirman? Si pueden ver ya la pantalla, por favor. Correcto. Sí, a ver, voy a pasar esto acá. Listo. Entonces, sí, como decía Vinicio, la idea es que hablemos de dos cosas. Primero, un poco de este concepto de literatura, que es la literatura. Y segundo, de una librería, o sea, de una especie de programa que sirve para, que nos ayuda a lograr algún objetivo, un programa de computación que nos ayuda a lograr un objetivo, que se llama aventura.js, que es una librería que yo hice para crear distintas formas de literatura. También, pues, quisiera agradecerle a Michael por su presentación porque sirve para entender muchísimo más fácilmente las cosas de las que yo voy a hablar. Y justamente esta librería de aventura sirve para hacer varios de los ejemplos que nos mostró Michael, como los ejemplos históricos de literatura y de poesía electrónica. Entonces, primero, ¿de dónde viene este concepto de literatura? Este concepto de literatura viene de un libro escrito por el autor de ciencia ficción, Stanislav Lem. Ese libro se llama Imaginary Magnitudes. Y resulta que en ese libro él tiene un cuento, una historia, que se llama Historia de la Literatura Bítica. Es una historia de ciencia ficción, pero una cosa que es interesante es que esa historia está escrita como si fuera el prefacio de un libro, como si fuera el prefacio del libro de la historia de la literatura bítica. Entonces, él está introduciendo a los lectores académicos, aparentemente, acerca de esa historia de lo que él llama literatura bítica o literatura. ¿Y qué es la literatura bítica? Es la literatura escrita por máquinas, pero también es el estudio de la literatura escrita por máquinas que pueden hacer las máquinas o los humanos. O sea, es la producción de literatura y también el estudio de esa literatura. Entonces, una cosa interesante del libro, perdón, del cuento de Lem, es que él dice que las máquinas, los robots, empiezan a escribir literatura cuando empiezan a tener tiempo libre. O sea, cuando ya después de cumplir con las labores que tienen que hacer para los humanos, tienen un tiempo libre en el que pueden hacer lo que quieran y entonces las máquinas empiezan a producir cosas como literatura. Empiezan a producir sus propios cuentos, de hecho, empiezan a producir su propia filosofía. Y Lem le dedican muchísimo tiempo a inventar todo este estudio humanístico de la literatura. Entonces, él dice que, por ejemplo, hay robots filósofos que escriben cosas que solo entienden los robots o hay unos robots que escriben cosas que entienden los humanos. Entonces, hay una literatura que simplemente es inaccesible para los seres humanos y propiedad de la literatura que está hecha para humanos. Bueno, él empieza a hablar de términos nuevos que se inventan las máquinas, él empieza a hablar de un montón de cosas imaginarias que él supone en este mundo de la literatura vítica. Pero resulta que ya trayendo esto al mundo real, la persona que escribió este libro que está a la izquierda en mi presentación, Peter Swirsky, aprovecha ese término de literatura y escribe este libro que se llama De la literatura a la literatura. Entonces, lo que está haciendo Swirsky ahí es escribir varios ensayos en los que él muestra cómo esta propuesta imaginaria de Lem podría hacerse en la vida real. Cómo podría estudiarse entonces la literatura vítica y cómo la literatura producida por máquinas y qué implicaciones tiene eso. Entonces, un poco podríamos pensar esa relación en estos, pensándolo de estas tres formas. Si pensamos en la relación normal de la literatura, en la que hay un autor, un texto y un lector, la literatura podría ser vista como añadir un nuevo nodo a esa relación. Añadir una máquina que puede funcionar como autor, añadir una máquina que puede funcionar como texto o añadir una máquina que puede funcionar como lector, que puede ayudar a esos tres nodos que ya existen. Entonces, una de las cosas que quisiera que nos preguntáramos en esta serie, en este taller, es si efectivamente las máquinas podrían cumplir esos tres papeles. Ya Michael nos mostró varios ejemplos que pueden ayudarnos a pensar eso. Pero podemos imaginarnos si, por ejemplo, una máquina podría ser un lector de literatura y no solamente un productor y qué se necesitaría para que pudiera hacer eso. O cómo la máquina puede ayudar a que el texto se pueda navegar de distintas formas, como también Michael nos mostró en su presentación. O simplemente que pueda ayudar a ser autor o que pueda propiamente ser un autor. Entonces, un poco pensando en estas ideas de la literatura, yo empecé a crear esta librería de aventura, que es una librería de JavaScript que uno puede usar muy fácilmente y de hecho se puede combinar con cosas como la que Michael presentó en su presentación pasada, que es la librería P5, que es una librería de creación artística hecha para JavaScript, para el lenguaje que se usa en el explorador de Internet. Entonces, hoy no vamos a alcanzar a explorar todo lo que se puede hacer con la librería. Quiero que hagamos aunque sea un ejercicio pequeño. Pero si ustedes quieren usar esta librería aventura, pueden buscar en mi GitHub, en donde hay varios repositorios de código. Este es mi usuario de GitHub, les puedo dejar eso ahorita más tarde y pueden buscar la librería aventura. Y ahí hay una documentación bastante extensa acerca de cómo se usa la librería, qué cosas se pueden hacer. Entonces, traté de redactarla lo más claro posible para que incluso personas que no están familiarizadas con el código de programación o con JavaScript, pues lo puedan usar relativamente fácil. Entonces, ahí les puedo remitir para que busquen, digamos, las minucias y los detalles más pequeños de cómo se usa la librería. Pero ahora les voy a contar cómo se usa, por lo menos en su forma más básica. Entonces, ¿qué se puede hacer con aventura? Básicamente, con aventura se pueden hacer dos cosas. Se pueden crear textos generativos, o sea, textos que a partir de ciertas opciones producen distintas combinaciones, distinta combinatoria, como decía Michael también en su presentación. Y eso se logra a través de un sistema que en programación y en lingüística llaman una gramática libre de contexto. Ya les voy a dar un ejemplo más claro de este terminacho que puse ahí. Y otra cosa que se puede hacer con aventura es crear historias interactivas, o sea, historias hipertextuales, podríamos decir. Historias en las que uno, para poder avanzar en la narración, tiene que tomar alguna decisión, tomar algunas, hay algunas opciones. Y conforme uno toma alguna opción, entonces la historia va cambiando. Ustedes pueden pensar en, no sé, tal vez han visto que en Netflix, por ejemplo, han puesto algunas historias que tienen opciones en las que la historia va cambiando. Hay una de Black Mirror, por ejemplo, en la que uno puede ir cambiando la historia. Ustedes pueden pensar en el cuento de Jorge Luis Borges de El Jardín de los Senderos que se viva Furkan, por ejemplo, en el que se escribe una novela que tiene muchas, que tiene todas las opciones posibles. Entonces, estas historias interactivas implican una participación activa del lector o de la lectora que está entrando en el mundo de la historia, porque puede tener distintas derivaciones y finalidades. Y además, con la librería Aventura se pueden mezclar las dos cosas. O sea, se puede crear una historia interactiva que además tiene texto generativo. Bueno, esa ya es como una parte más compleja en la que no vamos a poder entrar hoy, pero les dejo como la duda si después quieren seguirlo explorando. Entonces, este es un ejemplo de un texto generativo hecho con la librería. Esta es una interfaz que yo hice que se llama el Autopoeta, pero por debajo de la interfaz está la librería, se está usando la librería. Entonces, cada vez que ustedes ponen nuevo poema, se genera un poema diferente, como a través de un sistema de combinación diferente. Y pues bueno, aquí con esta interfaz traté de hacer que esto tuviera como una estética parecida al arte modernista de principios del siglo pasado, no sé, como al futurismo, al dadaísmo, cosas que también Michael nos mostró, como las cosas que hacía Tristan Sara, por ejemplo. Un poquito traté de imitar esa estética, porque aquí se pueden generar unos textos que son, aunque tienen como una gramática y una sintaxis parecida a la de los humanos, de todos modos es un poco absurda e inconsistente. Entonces, este dice, ella obtiene este alcalde, si ruidosos, desacertados, curiosos, hasta ella es eso. Entonces, dice como unas cosas que son como inconsistentes, como medio absurdas, aunque tienen de todos modos la estructura del lenguaje del español, porque debajo estamos creando una gramática. Ya les voy a explicar cómo funciona eso. Y, pues, se parece un poco también a lo que propone Lem en su Historia de la Literatura Bíblica, y es la idea de que la máquina no necesariamente corresponde con el lenguaje humano, sino que crea su propia manera de inventar el texto, ¿sí? Crea su propia sintaxis, podríamos decir. ¿Y un ejemplo de una historia interactiva? Ah, bueno. Bueno, ahora les muestro un ejemplo de una historia interactiva. Entonces, ¿cómo funciona eso? ¿Cómo funcionaría este autopoeta o cómo funciona la librería Aventura para hacer texto generativo? Ustedes pueden imaginar algo así como esto, un árbol. Un árbol como los que se usan en programación, que es un árbol que está a la inversa porque el tronco está arriba y las ramas están abajo. Y pueden pensar, por ejemplo, que esto es el tronco. El tronco es una frase. Y el tronco se divide en dos partes. Una parte nominal y una parte verbal. O sea, en dos ramas, podríamos decir. Y luego, esta parte nominal, por ejemplo, se divide en otras ramas. En un artículo, en un sustantivo y en un adjetivo. Y la parte verbal en un verbo y en un adverbio. Esto es lo que en lingüística o en programación llamaría gramática. Es como una estructura que se compone de varias partes. Pero además, pueden imaginar que si yo quiero generar un texto usando esta gramática, lo que tengo que hacer es recorrer estas ramas. Y una vez llego a algún final de una rama, o sea, podríamos decir a una hoja, entonces, tengo que escoger una palabra de como una vez llego a la hoja. Ustedes pueden imaginar que tenemos unas bolsas de palabras. O sea, que cada final de este árbol es una bolsa de palabras. Y que una vez yo llego, entonces yo tengo un montón de recortes de palabras, no sé, un montón de artículos, por ejemplo, y meto la mano y saco un artículo. Y ese artículo va a ser parte de mi texto final. Entonces, saco él. Y luego meto la mano en la bolsa de sustantivos y puedo sacar perro, ¿cierto? Un ejemplo muy creativo y muy poético. El perro. Y entonces, poco a poco, pues voy, podríamos decir, expandiendo la gramática. O sea, voy sacando aleatoriamente palabras de cada hoja, de cada fin del árbol, de cada lugar en el árbol. Y, básicamente, en el código lo que tendríamos que hacer es esto. Solo que tendríamos que escribirlo usando el lenguaje de programación de JavaScript. Pero la librería Aventura lo que nos permite es como crear una gramática y luego crear textos usando esa gramática. ¿Listo? Este es un ejemplo de una historia interactiva de lo que se podría hacer con Aventura. Entonces, esta es una historia que está basada en una historia de Sherlock Holmes que se llama La Aventura del Pulgar del Ingeniero. Y Aventura ya viene con esta interfaz, aunque uno la puede modificar y la puede hacer como uno quiera, así sabe, como de diseño web. Puede personalizarla de la forma en la que uno quiera. Y se pueden poner imágenes. Solo que en este caso solo es una historia con texto. Y, entonces, aquí se va escribiendo el texto. Y una vez se termina de escribir esa escena, se toma una decisión. Y dependiendo de la decisión que yo tome, me lleva a otra escena diferente. Entonces, ya vamos a ver cuando se termine el texto. Entonces, yo tengo que tomar alguna decisión. Y dependiendo de la decisión que tome, pues, me lleva a otro lugar en la historia. Esas son las dos cosas que se pueden hacer con Aventura. Y, pues, básicamente, para poder hacer esto, para poder hacer estas historias interactivas, uno va a hacer también una especie de árbol. Solo que este árbol no es una gramática, sino que es un árbol narrativo, podríamos decir. Entonces, es un árbol en el que hay una escena que lleva a otras escenas. Y yo voy definiendo en la librería qué escena lleva a qué escena y qué botón quiero que se presente para que las personas puedan presionar y puedan escoger las opciones. Entonces, realmente es muy sencillo. De nuevo, si quieren, pueden o escribirme a mi correo. Ahí les dejo un momento el correo o ahorita les puedo poner en el chat el correo para que puedan escribirme. Si tienen dudas sobre la librería o pueden buscar en GitHub, cómo pueden usar la librería. No sé si tengan alguna pregunta hasta ahora o nos ponemos ya manos a la hora para poder ver concretamente cómo se usa. Si alguien tiene alguna pregunta, ¿me puede decir? Pues, aquí se preguntaba si las escenas se están generando o ya están en la librería como tales. Todo hay que hacerlo de cero. Toda la gramática hay que hacerla de cero. Todas las escenas hay que hacerlas de cero. O sea, lo que hace la librería es como crear la estructura que después desenvuelve la historia o que presenta la interfaz. Pero no hay historias ya hechas en la librería. ¿Listo? OK. Ah, bueno, una cosa que quería mostrarles antes es, es este ejemplo que mostró Michael que me parece perfecto, que es estos poemas de Christopher Stracci porque nos ayuda a entender muy bien cómo funciona esto. Miren, aquí está el texto generado por esta máquina. Y aquí podemos ver que hay como unas bolsas de palabras. Por ejemplo, hay una bolsa de adjetivos o una bolsa de saludos o una bolsa de sustantivos y de adverbios. Y, entonces, aquí se puede ver que este poema generado está usando, por ejemplo, una parte de este saludo que dice Dear y Muppet, pero puede decir perfectamente Honey Duck en vez de Dear Muppet, ¿cierto? Se están reemplazando, se están reemplazando unas palabras por otras. Y Aventura perfectamente sirve para hacer exactamente esto. Entonces, bueno, entonces les voy a mostrar. La idea es que hagamos una gramática entre todos. Ya les voy a mostrar un ejemplo muy simple. Pero, entonces, para que podamos usarlo, para que podamos crear la gramática entre todos, quiero que usemos este ID, o sea, este entorno de programación que permite crear unas sesiones en vivo, de código en vivo, o sea, en el que todos podemos escribir al tiempo. Es como parecido al Google Docs, en el que uno puede escribir documentos en conjunto, pero es para escribir código de programación. Entonces, una cosa que necesitamos para que ustedes puedan participar es que creen una cuenta en este Code Sandbox. No sé si ya tienen. Les voy a poner en el chat el enlace para que entren. Pueden entrar aquí una vez ya tengan la cuenta. ¿Listo? Entonces, por favor, entren ahí. Y ya no necesitan que yo les comparta la pantalla porque van a poder ver el código aquí mismo. Van a poder ver mi cursor y van a poderme ver escribiendo. Y ustedes también van a poder escribir. Bueno, aquí una cosa que pueden hacer es, bueno, no, la podemos dejar así. Listo. Entonces, voy a darles un momento mientras van entrando. Y ya les explico cómo funciona. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿Cuánto tiempo tenemos? No, no escucho, Vinicius. Tienes apagado el micrófono. Tenemos unos 25 minutos. Vamos bien. Ah, bueno. Listo. Bueno, os voy a tratar de explicarles como lo más general de la librería para que la podamos usar. Entonces, quienes ya entraron pueden ver mi cursor, ¿cierto? Ustedes pueden ver que yo estoy... O sea, ya voy a dejar de compartirles la pantalla. Y entren, por favor, al Code Sandbox. Mejor dicho, vamos a vernos desde ahí. Entonces, pueden ver mi cursor, ¿verdad? ¿Alguien nos puede confirmar si lo están viendo? Sí. Sí. Listo. Entonces, miren. Aquí, en la parte de abajo, donde estoy señalando, aquí es donde estamos usando la librería. Entonces, estamos creando una nueva instancia, se diría. O sea, una nueva aventura. Y aquí, en esta constante o en esta variable, en esta const texto generado, estamos guardando el texto que vamos a generar. Entonces, aquí estamos fijando la gramática, fijar gramática. Esta librería se puede poner tanto en español como en inglés. Pues, aquí la vamos a usar en español. Aquí estamos usando una cosa que se llama probar gramática, que simplemente nos va a decir si estamos teniendo algún error, haciendo algo mal, mientras creamos la gramática, que es muy posible. O sea, en estas cosas de código es más posible que uno cometa algún error y no se dé cuenta. Entonces, es como un sistema de testeo a ver si hay algo que no está haciendo mal. Y aquí, en expandir gramática, estamos definiendo cuál es el tronco de nuestro árbol, básicamente. Y es de dónde vamos a empezar a expandir, entonces, ese árbol gramatical. Y aquí es donde nosotros vamos a escribir nuestra gramática para poder generar el texto. Como les decía, la aventura no viene con ninguna gramática. Tenemos que crearla nosotros desde cero. Entonces, esta gramática que tenemos aquí simplemente tiene una base, como un tronco. Y, entonces, para que quede claro, para que todos tengamos claro cómo podemos escribir dentro de esta gramática, la gramática la vamos a escribir dentro de estos corchetes que están aquí. Aquí están señalados. Y dentro de la gramática podemos escribir reglas. O sea, lo que les estaba mostrando en ese momento, que son las ramas del árbol. Aquí solo tenemos una rama, que es un texto. Y aquí a la derecha, en este explorador, se va a ver lo que va a aparecer el texto generado. Entonces, por ejemplo, si yo escribo aquí... Perdón, yo ya estoy dentro, o sea, tengo la cuenta en Cauts & Box y todo, pero no estoy viendo ningún cursor. No sé si es mucho problema que sigas compartiendo pantalla. En el apartado... Ah, sí, perfecto. Ah, bueno. En el apartado de gramática, en la izquierda... ¿Cómo, cómo, perdón? En el... A la izquierda, en tu pantalla, hay como pestañitos o apartados. Dice gramática.js. Si tú le das clic, ahí aparece todo lo que está sin hacer. Sí. O puedes hacer clic en mi... En mi... En mi ícono. Espérate, ya te... Ya te muestro. Eh... Mi ícono es este que tiene como unos... Aquí, donde estoy compartiendo pantalla, tiene unos... Ok. Unos triángulos azules. Si haces clic ahí, puedes hacer como un... Como seguirme. Listo. O sea, a ver qué es lo que estoy haciendo. Listo. Sí, sí. ¿Listo? Sí, gracias. Entonces... Entonces, fíjense acá, miren. Aquí yo estoy creando en la base una palabra que dice, Hola. Pero si yo lo separo, si yo creo otra palabra, como, Adiós. Uy, adiós. Fíjense que estoy separando por comas dos palabras posibles. Entonces, lo que va a hacer la gramática es escoger alguna de las dos y generar el texto escogiendo alguna de las dos. O es Hola o es Adiós. Si ustedes presionan Control-S o Command-S, dependiendo de si tienen Windows o Mac, se genera un nuevo texto. Entonces, a veces se genera Hola y a veces se genera Adiós. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, podemos crear una gramática en la que solamente dice Hola. ¿Cierto? Pero si yo quiero crear una nueva rama o una nueva opción, entonces pongo aquí una coma, separo. Voy a crear una nueva regla y voy a crear una cosa, por ejemplo, una rama que se llame despedida, por ejemplo. Y entre corchetes cuadrados puedo volver a escribir unas opciones para despedida. Por ejemplo, puedo escribir Hola, perdón, escribir Adiós, hasta luego y hasta nunca. Escribí tres opciones. ¿Sí? Y ahora lo que tengo que hacer es, dentro de la base, que es como el tronco de mi gramática, llamar a la otra regla. O sea, hacer una referencia a la otra regla. Para hacer una referencia, uno tiene que usar estos corchetes angulares. Entonces, aquí voy a hacer una referencia a despedida. ¿Sí? O sea, Hola y despedida. Y entonces, lo que va a generar este texto es, Hola y adiós, o Hola y hasta luego, o Hola y hasta nunca, alguna vez. ¿Sí? O sea, lo que va a hacer es escribir este texto y luego buscar otra rama y ir a la otra rama y escoger una de las opciones desde la otra rama. ¿Sí? Entonces, así, pues uno puede crear unas gramáticas complejísimas. No sé si eso está quedando claro. Sí queda claro que esto es una referencia a otra rama de la gramática. Pero yo puedo crear todas las ramas que yo quiera. ¿Sí? Entonces, simplemente para que podamos hacer un ejemplo. Ustedes conocen, supongo, no sé si les guste o no, pero, por ejemplo, conocen esta canción, Eres de Capeta Cuba, ¿cierto? Podemos hacer una gramática parecida a la canción Eres. Entonces, fíjense que la canción Eres tiene dos, como en general, tiene dos partes. En la canción dice Eres algo o dice Soy algo, ¿cierto? Eres, no sé, agua fresca. Soy luna nueva. Entonces, podemos hacer una gramática muy simple de algo que sea parecido a esa canción de Capeta Cuba. Entonces, por ejemplo, aquí podríamos poner una rama que escoja entre Eres y Soy. Eso sería un indicativo, por ejemplo. Y aquí, entonces, voy a crear una nueva regla que diga Indicativo. Y aquí voy a poner que puede decir Eres o Soy. ¿Sí? Es exactamente lo mismo que estábamos haciendo hace un momento. Entonces, sí, más indicativo. Sí, gracias. Listo, perfecto. Gracias. Entonces, ahí dice Soy o Eres. El texto que les generará a ustedes es diferente al que me genera a mí. Entonces, dice Eres o Soy. Y ahora, en vez de poner, por ejemplo, despedidas, podemos poner, no sé, un complemento, complemento a lo anterior. Entonces, yo voy a poner unos ejemplos. Agua fresca. Luna nueva, había dicho. Y ustedes aquí pueden escribir otras cosas que quisieran que dijera el texto. Entonces, aquí, Eres, amor despiadado. Eso. Entonces, si quieren, añadan nuevas cosas. Les voy a dar un tiempo ahí. El problema es que, de pronto, si todos lo hacen al tiempo, se puede como empezar a despasar. Entonces, si quieren, hagámoslo por turnos. ¿Listo? Vayan pensando en unas palabras, más bien. Y las vamos añadiendo por turnos. Entonces, aquí tenemos a Fede Errantes. No sé si Fede Errantes, el usuario, quiere poner algo, una nueva palabra. Michael, perdón, Sergio. Sí. Yo le di control, perdón, sí, control S. Y entonces me hizo la, pero ya no puedo ver lo que estás haciendo tú sobre el código. No sé si tengo que renovar algo o algo así. Tal vez tienes que hacer clic, entonces, encima del ícono de mi usuario. Y ahí creo que ya te puede llevar otra vez a donde estamos trabajando. Es que, por ejemplo, bueno, yo soy Fede Errantes ahí en el Tucson. Y ya puse que es Arequipe Picante. Igual me pasó que a la hora de que nos dijiste que le pusiéramos control S, hace el fork y como que jala todo eso y se desapareció la sesión en el chat y volver a darle al link al último, que está el Cotsambo. Ah, ¿qué le salió? Ok, le dije mal, entonces. O nomás regresense con el browser, con el atrás en el browser. Sí. Ah, bueno. Entonces, pueden hacer clic aquí en este browser pequeño que hay a la derecha, en el símbolo de refrescar, en el símbolo este que tiene una flecha con un círculo. Ah, ya estoy. En vez de poner control S, pueden hacer clic ahí para volver a generar un texto. Listo, ya estoy. Y les parece mejor. ¿Listo? Sí. Sí, ya. Ya estoy ahí. Gracias. Vale. Entonces, pueden poner más cosas. Eres, agua fresca, luna nueva. Ah, bueno, somos. Eso está perfecto. Entonces, ahí se pueden añadir nuevas cosas, ¿cierto? En toda la gramática. Y fíjense que, pues, no hay un límite para la gramática, que uno quiera crear. O sea, se puede hacer tan compleja como uno quiera. De hecho, el autopoeta que les mostré hace un momento, pues, tiene muchas más cosas, ¿no? Tiene sustantivos, adjetivos, adverbios, artículos. Y, de hecho, pues, no necesariamente tiene que ser una gramática como la de un texto. Se puede crear un generador de cuentos, por ejemplo. Entonces, en vez de tener sustantivo y adverbio y todo eso, puede tener inicio, nudo y desenlace. Y el inicio puede decir, érase una vez tal cosa o algo así, ¿cierto? O sea, no es que esté hecho solamente para generar poemas, para generar frases. Se pueden generar distintos tipos de cosas. Incluso, si ustedes ya saben usar P5, por ejemplo, o cosas parecidas, pueden crear generadores de imágenes, si quieren. O pueden crear generadores de distintas cosas. Entonces, pues, es muy flexible, digamos, este sistema de gramáticas. Y se pueden hacer muchas cosas. Aquí, falta una coma aquí. Listo. Ya. Entonces, entonces, ¿hasta ahí está claro? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No. Es que, por ejemplo, yo pensaba, por ejemplo, para mí, de repente, nada más, como más, estoy imaginando cosas más, es a la traducción, por ejemplo, como libros de anagrama, y que le puedas, como los indicativos, como palabras en castellano y en los diferentes españoles. Pero, o sea, si esta cosa aguantaría como para un texto totote y luego como exportarlo en PDF, algo así. Sí, yo creo que se puede. Claro, depende de qué tan sofisticada sea la gramática que uno hace, ¿no? Tal vez si uno quiere algo que parezca humano y que sea un texto muy largo, tal vez hay otras estrategias que se pueden usar que son un poco menos tediosas que la gramática. Tal vez como en machine learning, como entrenar un algoritmo o algo así. Porque esto sí implica un montón de trabajo, ¿no? Como crear toda una estructura gramática muy compleja. Pero les voy a mostrar otra cosa que se puede hacer. De ley. Y es, piensen que uno quiere hacer un cuento, por ejemplo, ¿cierto? Y entonces, en el cuento, uno quiere que se genere un nombre aleatorio para un personaje, como el héroe de la historia o algo así. Pero, entonces, yo tengo varios nombres, no sé, varios nombres para mi héroe o varios colores, por ejemplo. Y quiero que se escoja al azar un color para mi héroe. Pero después, quiero que eso se memorice en la gramática porque yo no quiero que cada vez que vaya a mencionar el color de mi héroe lo genere al azar. O sea, quiero que una vez escoja un color, se quede con ese color, ¿sí? O sea, que siempre que lo vuelva a mencionar, vuelva a usar ese mismo color en la historia, que sea consistente. Pero resulta que en aventura también se puede hacer eso. Se pueden crear nuevas reglas mientras se está desenvolviendo la gramática. Este ya es un poquito más avanzado, pero les quiero mencionar porque de pronto les puede servir si ustedes quieren seguir explorando esta gramática. Entonces, les voy a mostrar aquí, miren. Voy a crear una lista de colores. No sé, voy a crear aquí. Si ustedes quieren añadir más, pues pueden hacerlo. Voy a poner solo azul, púrpura y verde. No sé. Y ahora, aquí mismo, voy a llamar una referencia a los colores. Pero resulta que quiero, por ejemplo, decir algo así. Como, sí, como, eres colores definitivamente colores. Algo así. Entonces, aquí va a hacer lo mismo, ¿no? Va a decir, si eres azul, definitivamente azul. O si eres púrpura, definitivamente verde. Pero, por ejemplo, supongamos que yo quiero que diga, si eres azul, definitivamente azul. O si eres púrpura, definitivamente púrpura. O sea, que siempre escoja el mismo color, a pesar de que lo esté escogiendo al azar. Pues, una cosa que yo puedo hacer es decirle a Aventura que haga una nueva regla. Decirle Aventura que haga una nueva regla. Para decirle que haga una nueva regla, lo que tengo que hacer es utilizar esto. Que, de nuevo, en la referencia pueden buscar la sintaxis. Y es escribir aquí, entre símbolos de pesos. Uy. Se copió. Uf, problemas técnicos. Esperen, a ver. Ya. Aquí, dentro de estos signos pesos, poner una nueva regla. Que es la voy a llamar color. La voy a llamar a esa nueva regla. Y luego, entre unos paréntesis, voy a crear una nueva derivación de esa regla. Entonces voy a llamarla nombre. Y desde aquí voy a escoger un color. Entonces voy a escogerlo desde colores. No sé si esto es un poquito confuso. Tal vez si miran en la referencia queda más claro. Entonces estoy creando un nuevo color. O sea, estoy creando una nueva regla para ese color. Y luego, aquí, en vez de decir colores, voy a decir color.nombre. Y aquí también puedo decir color.nombre. Y ahora siempre va a llamar a ese nombre. Miren, dice, soy ácido y alurónico. Sí, eres verde. Definitivamente verde. Y siempre va a ser consistente. Entonces piensen que eso puede servir, por ejemplo, para escribir una historia en la que el héroe siempre se llama igual. ¿Sí? O la que el héroe tiene, por ejemplo, una habilidad. No sé. Es valiente. Es fuerte. Es inteligente. Y siempre que se habla de su valor, siempre se usa ese valor. Entonces, esta es una de las cosas que se puede hacer con una aventura. Solo para, no creo que nos alcance el tiempo para ver las otras cosas que se puede hacer. Pero, por ejemplo, con aventura se pueden hacer cosas como transformaciones. Ah, bueno. Puedo hacerla aquí rápido. Y es decir, por ejemplo, aquí, capitalize. O sea, hacer que la primera, que esta palabra tenga la inicial en mayúscula. Y entonces, pues, simplemente ya como que corresponde como se debería escribir una primera frase que uno está escribiendo antes de un punto. Perdón, después de un punto, el inicio de una frase. Entonces, fíjense que aventura tiene varias cositas, como varios elementos pequeñitos que pueden ir sirviendo para ir creando cosas cada vez más y más sofisticadas. Si uno solo se quiere quedar con las ramas, pues puede hacerlo y puede crear cosas muy interesantes. Pero hay algunas cosas que son más, que le van añadiendo como más detalles interesantes a la gramática. Otra cosa que se puede hacer es, por ejemplo, añadir probabilidades a qué tanto se escoge una opción u otra. O sea, yo podría crear una probabilidad en la que se escoge más eres que soy o más somos que queremos o algo así. También se pueden añadir probabilidades. Pero si no quiero añadir las probabilidades, pues simplemente todas tienen la misma probabilidad. Y listo. Entonces, pues más bien los invito a que exploren la librería, a que busquen en la referencia cómo se usa, cómo está todo explicado con cuidado. Y si les interesa lo de las historias interactivas, el sistema es muy parecido. Es un sistema en el que uno va creando escenas y va definiendo en qué lugar y a qué escena va dirigiendo. E incluso, si ustedes quieren combinar las dos cosas, se pueden generar escenas en las que el texto es generativo. Por ejemplo, una escena en la que ustedes ponen su nombre y a partir de ese momento ustedes son el héroe de la historia. Y entonces, a partir de ese momento, siempre que hablan del héroe, las mencionan a ustedes. Es un poquito como en estos juegos de rol en los videojuegos, no sé, tipo Zelda, en la que ustedes ponen su nombre y luego después los llaman siempre por su nombre en el resto del juego, ¿cierto? Se pueden crear ese tipo de cosas. ¿Cómo estamos de tiempo? Vamos bien, vamos bien. Quedan unos 10 minutitos. Ah, listo. Entonces, ¿quieren ver alguna otra cosa sobre esto? Por ejemplo, ¿quieren ver las probabilidades? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna cosa que quieran saber sobre la librería? Yo tengo una pregunta. Bueno, son dos. Una es el cuento de Conan Doyle que nos mostraste al inicio. ¿Tú fuiste, digamos, como desarmándolo y lo fuiste pegando en el código? Esa es una pregunta. Y la otra es si nos puedes mostrar esta parte de las opciones o posibilidades que te da como una historia, digamos, más hidrativa. Sí, listo. Bueno, entonces, no sé si pueden verme a mí. Sí, yo leí el texto de Sherlock Holmes y lo que hice fue crear una versión, ¿no? Porque el texto de Sherlock Holmes es lineal, no tiene opciones en realidad. Entonces, me tocó como a mí mismo. Yo tuve que imaginar las opciones. ¿Qué pasaría si se hiciera otra cosa en la historia? De hecho, aquí lo que les iba a mostrar es esto. Miren, este es el mapa que dice de cómo sería la historia con distintas opciones. Que creo que esa es una cosa que les recomiendo si quieren seguir explorando la librería. Y es ustedes mismos. ¿No lo ven? Estamos viendo tu monitor. Ah, ok. ¿Y ahora? Miren. Ya, ahora sí, ya. Entonces, este es todo el mapa que yo hice de la historia, ¿no? Como qué escena lleva a otras escenas, qué opción quisiera que llevara a otra parte, ¿sí? Y así, pues, es mucho mejor hacerlo a mano o hacer un dibujo o un esquema antes de empezar a escribirlo, porque si no, uno se puede confundir muchísimo. Incluso con estas gramáticas, esto se puede hacer gigante y se puede hacer súper confuso, ¿no? Entonces, es mejor dibujar el árbol de la gramática poco a poco, ir viendo qué ramas. Como tratar de organizarse un poco, porque eso se puede volver supremamente complicado y difícil. Y para hacer una historia interactiva, a ver si en estos 10 minutos les alcanzo a mostrar muy rápido, uno tiene que hacer lo siguiente, miren. Voy a hacerla aquí abajito. Entonces, tengo que crear una cosa que se llame escenas. O bueno, no se tiene que llamar así, pero tengo que crear un objeto que se llame escenas. Y dentro de este objeto escenas, pues, voy a ir describiendo cada escena. Por ejemplo, voy a llamar a esta escena portada. Y esta escena portada, pues, puede tener, por ejemplo, un texto, que puede decir como, hola. Pero además puede tener unas opciones, como opciones. Y entonces, esta opción puede tener un botón que diga, no sé, hola. Y que tenga un texto que diga, saludas, no sé. Estoy tratando de hacerlo muy rápido, porque, pues, digamos que la historia interactiva hay que planearla con un poquito más de tiempo. Y tengo que decir dentro de las opciones a qué escena quiero que me lleve. Entonces, puedo decir que quiero que la portada me lleve a otra escena que se llame, no sé, historia. ¿Sí? Entonces, aquí estoy describiendo cuál es el texto que va a aparecer en esa escena y qué opciones quiero que tenga. Un botón que diga tal cosa, un texto que diga tal cosa, y a qué otra escena quiero que lleve. Y perfectamente, pues, puedo decir que lleve a otra escena. Ok, perdón, puedo poner otra opción. Por ejemplo, puedo poner una opción que diga, adiós, y que diga, en vez de eso, te despides. Y entonces, puedo agregar todas las escenas que quiera, y para cada escena se va a crear un botón, básicamente. También se pueden crear escenas simples en las que no hay opciones, sino que simplemente esa escena puede ser el final de una historia. O esa escena puede ser una escena en la que solo añado más texto, como de aclaración o más avance en la historia, pero no hay opciones en esa parte. Por ejemplo, se puede usar para una portada, como es el nombre de la historia, continuar. Y luego, para meter, digamos, esta estructura dentro de la gramática, perdón, dentro de la aventura, entonces creo una nueva instancia de aventura. Tengo que decir que está en español. Y luego, a la historia, le pongo fijar escenas. Y meto las escenas dentro de esa, fijar escenas. Y luego, le pongo iniciar aventura. Y es probable que haya hecho algo mal ahorita, por haberlo hecho tan rápido. Ah, perdón, iniciar aventura. Y tengo que decir en dónde inicia la aventura. Entonces, inicia en portada. Y ahí está, ahí se generó la historia interactiva. Entonces, fíjense que dice, hola. Y hay dos opciones, hola o adiós. Y dependiendo de lo que yo escoja, dice, te despides. Y ya, y continúas. Y como no hay más escenas, pues no se puede continuar. Entonces, así es como se construye. Es muy parecido. Hay que construir una estructura. Y luego lo que hace la librería es como interpretar esa estructura para generar toda la interfaz. Y lo que les decía hace un momento. Esta es una interfaz muy simple, ¿no? Muy como un recuadro con botones muy sin color ni nada. Pero eso se puede editar de la forma que uno quiera. Y ustedes pueden editar los botones como quieran. Pueden poner la estética que ustedes gusten para la interfaz. Lo importante es que esto ya tiene como el sistema para poder generar esos textos interactivos. E incluso, para que puedan ver acá, yo podría, en vez de escribir aquí texto, podría poner texto generado. O sea, el texto que se está generando aquí. Y entonces, pues mi historia va a incluir el texto que se está generando automáticamente. ¿Sí ven? Entonces, ahí sí es como yo puedo mezclar las dos cosas. Puedo mezclar tanto una gramática como un texto interactivo. Listo. Entonces, esas son las dos cosas que se pueden hacer en aventura. ¿Tienen alguna otra pregunta? Ah, bueno, rápido. Para entrar a, digamos, para empezar a editar el código, tenemos que ir directamente a la, a la, a la, a la, a la, a la página de GitHub. Sí, tienen que entrar al repositorio. Y aquí está, aquí está el código a la fuente de, de la librería. Es súper corta, en realidad. Si a ustedes les interesa ya meterse más en un detalle de cómo funciona o cómo está hecha, pues son muy pocas líneas. Son, bueno, digamos, 300 líneas. Sí, o sea, es un código muy cortico. Si quieren, como, echarle ojo y ver cómo funciona. Si están interesados en eso y conocen cómo funciona ese tipo de código, pues también no es muy complicado de entender. Pues, tal vez para cerrar, una cosa que les podría decir es, bueno, esta librería no es la única que hace esto, ¿no? No es la única que hace gramáticas libres de contexto, por ejemplo. Hay, por ejemplo, dos que yo les podría mencionar. Una se llama Tracery y otra se llama Rita. Y están muy desarrolladas. Tracery la usan mucho para hacer bots de Twitter, por ejemplo. Pero un poco lo que yo estaba pensando cuando estaba haciendo Aventura es que muchas de estas cosas del código de programación están hechas para el inglés, ¿no? O sea, hay ciertos problemas que eso implica cuando uno lo quiere usar en español. Por ejemplo, esta librería Rita se puede usar para pluralizar palabras, para ponerles, como hacerles ese tipo de cosas, pero solo en inglés, ¿no? Entonces, una cosa que yo quería hacer con Aventura era poder crear una librería que se pudiera usar, pues, en inglés y en español. Y que fuera, que se pudiera usar para ciertas cosas que solo se pueden hacer en español. Por ejemplo, esto que les mencionaba de pluralizar o conjugar verbos o cosas por el estilo. Todavía estoy en ese proceso. Pero un poco la intención de la librería es que esté pensada para que también funcione en español y para evitar esa brecha idiomática que existe a veces en el código en el que se tiene que escribir en inglés, se tiene que pensar en inglés. Hace poco justamente estaba leyendo un libro de un señor, olvidé cómo se llama, es Yuri Algón Ruso, que escribió sobre, hizo una investigación sobre el código en Brasil, sobre los desarrolladores de software en Brasil. Y él dice que ahí existe un choque, por ejemplo, entre el portugués y el inglés, como un choque entre escribir el código en inglés y pensar en portugués. Entonces, un poco yo también estaba pensando en esto, ¿cómo no podría escribir algo que alguien que habla español lo pueda usar más naturalmente? Por eso las funciones existen tanto en inglés como en español. O sea, está fijar gramática, pero también está set grammar y ambas funciones. Entonces, si a alguien le interesa colaborar con la librería, ver cómo funciona, pues me puede escribir. Y yo estoy como atento a eso. Creo que eso sería todo, entonces. Muchas gracias. Yo tengo, ay, perdón. ¿Una pregunta? Sí, adelante. Tengo una pregunta. Creo que es un poco más básica, regresándonos un poco a la gramática. Sí, claro. Por ejemplo, para ser un poco más complejo, muy al principio mencionabas esto como de seleccionar un artículo y luego el sustantivo, ¿no? Como estas bolsas de palabras. Pero en esta cosa del género, de él, perro, pero sí luego es la perro. ¿Hay cómo, o sea, en el código, cómo se adaptaría o cómo se pone esa, cómo se abre ese árbol? Sí, eso abre un problema grandísimo y es toda la cantidad de inconsistencias que uno puede introducir en el lenguaje, ¿no? O sea, están, eso, ¿no? En consistencias de número, de género, ¿cierto? De, bueno, hay un montón de inconsistencias que se pueden, que puede empezar a aparecer cuando uno empieza a crear una gramática. La manera en la que eso se podría solucionar es de esta forma que yo les estaba mostrando hace un momento con lo de que sea consistente. En vez de poner aquí que siempre se escoja un color, yo podría decir algo como esto. Les voy a poner un ejemplo, no va a funcionar, pero solo para que vean cómo sería. Por ejemplo, yo podría poner algo así como que se elija, a ver, lo voy a llamar ejemplo para que lo puedan ver. Entonces, esto no va a funcionar, solo es para mostrarles cómo sería. Entonces, aquí yo podría decir que quiero que se escoja una persona, por ejemplo. Y que a partir de este momento siempre se escoja, por ejemplo, un pronombre, se escoja siempre, no sé, un artículo. Y que se escoja, que se escoja una lista de cosas. Y una vez se escoja esa lista de cosas, que siempre se use eso. O sea, que una vez que siempre se escoja el artículo el, siempre se usen, por ejemplo, adjetivos masculinos en singular. O sea, que una vez ya se haga una elección, ya todo el resto del texto tenga que ser consistente con esa elección y que ya no se salga de eso. Y esa sería la forma en la que uno evitaría que pasen esos problemas en los que uno dice la perro, ¿cierto? Entonces, pero eso es complicado. O sea, es difícil crear toda una estructura para que siempre haya consistencia. Si ustedes vieran lo que yo les estaba mostrando hace un momento, este autopoeta, pues en realidad tiene una gramática que tiene un montón de minucias y aclaraciones para que no asociada a esas inconsistencias. Y aún así suena súper robótico y súper inconsistente. Por ejemplo, aquí dice, algún burro piccante vuelve, sus codos similares nacen a unos caballos. Y es absurdo, pero sí es consistente como con la gramática del español. Entonces, nada, eso es cuestión de pulirlo con cuidado y que uno mismo trate de construirlo de forma consistente. Listo. Gracias. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o algo así? ¿Comentarios? Yo sí pensaba exactamente que creo que uno de los problemas es la ausencia como de ese tipo de librerías como en español. Y por eso también creo que era muy importante tener un ejemplo y creo que en ese sentido es una gran chamba. Y pues nada, pues hay que, si sabemos escribir codo, pues a lo mejor colaborar. Muchísimas gracias, Sergio, por esto, por esta presentación, taller. Creo que nos dio en general una gran idea y complementa muy bien también lo que hablaba Mitch al comienzo. ¿No? Sí, encajaron muy bien las dos, yo creo que las dos, los dos talleres. Entonces, eso está muy, muy chévere. Gracias a ustedes. No, gracias, gracias. Este, igual, este, sí, creo que por ahí estaban preguntando de, 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 de la presentación o de los, de, como, ah, sí, mira aquí, si nos podrías compartir de la presentación que habías hecho. Entonces, eh, lo grabáis bien, ah, ya aquí lo mandaste. Este, y bueno, pues en siguiente, voy a, ahorita dejar de grabar aquí, eh, voy a detener la grabación.